Por quinto año consecutivo, la parroquia Santo Tomás Apóstol de Tejutla celebró el Festival del Maíz, partiendo con un desfile en las principales calles del municipio, donde la atracción preferida fue el paso de las candidatas, quienes repartían dulces y palomitas de maíz a los presentes. Posteriormente se dio inicio al acto, donde el párroco dirigió unas palabras de agradecimiento por las bendiciones en los cultivos. La alegría era tal que una poeta local se animó a escribir unos versos en honor a este festival. El grano bendito que nos da vida, comiendo riguas calientitas y olorosas, ricos tamales, tortillas calientitas, erotas locos que son tradicionales en nuestras fiestas patronales. Gracias a los campesinos por cultivar la tierra, herencia bendita que hay que cuidar, depositemos la basura en su respectivo lugar, no contravenemos a los ríos ni al mar, porque después lo vamos a lamentar. El alcalde Miguel Tejada destacó la importancia de las cosechas en este municipio y el desarrollo económico que traen a los agricultores y sobre todo la seguridad alimentaria para las familias. Para celebrar el quinto festival del maíz en nuestra comunidad, felicito al padre Ulises por el trabajo que está haciendo, por esa labor desde la función que Dios le ha encomendado a él y venir y unirnos como instituciones a esta celebración. Festival del maíz. ¿Cuántos productos podemos disfrutar del maíz? Si usted ha dado un recorrido por los canopis, puede encontrar variedad de productos, todos derivados del maíz. ¿Cuál es la importancia del maíz para nuestras economías? Todos los que estamos aquí, y no me va a dejar mentir, consumimos maíz. Es más, cuando nos visita un extranjero, se sorprende porque a nosotros no nos falta la tortilla. Las candidatas mostraron sus mejores vestidos, los cuales fueron elaborados por las comunidades, quienes brindaron su apoyo a las 13 participantes, dando como ganadora a la reina del festival del maíz, Kenia Santos. El 9 de 2020, el quinto festival del maíz. Luego del acto, los presentes pudieron disfrutar de las delicias elaboradas con elote, para culminar de la mejor manera el festival del maíz en el municipio de Tejutla del departamento de Chalatenango.